Hoy, lunes 18 de marzo, ya empezamos con las inscripciones y la entrega de la tarjeta del BEM, Boleto Educativo Municipal. Por pedido de nuestra intendenta, la doctora Ruzana Chala, hacemos la entrega de la tarjeta en el momento. Así que los alumnos todos suben la documentación a través de la página y una vez que está subida la página, ya pueden pasar por San Lorenzo 1270 en el horario de 8.20 y ahí ya le entregamos la tarjeta. La verdad fue muy fácil, por la noticia me llegó, pude entrar al link, pude anotarme fácilmente. Llené los formularios que tenía que llenar y nada, ahora ya pude acceder fácilmente al turno de hoy. Me queda bastante lejos la facultad, tendría que hacer como dos colectivos, pero bueno, este me ayuda ahora con el transporte, me facilita mucho más la llegada de la facultad. Lo más importante siempre es que en el DNI esté el domicilio de San Miguel de Tucumán. Recordemos que este es el beneficio de capital. Con respecto a las regularidades, específicamente de los universitarios, lo que vamos a pedir es esto, el certificado de reinscripción a la carrera que están cursando y el certificado analítico del año anterior que nos dice a nosotros que es alguno regular o no. Tiene que tener regularizadas dos materias. Todo lo que presenten siempre es sellado y firmado por la institución académica, para evitar fraudes o que se hagan emisiones de certificados que no corresponden.